Los anticipos que nos viene mandando la Diputación cada mes son aproximadamente en Onzuna sobre 320.000 euros, que es ese montante fijo que tenemos junto con los impuestos, la participación de los tributos del Estado, que también son casi otros 300.000 y esos 600.000 son fijos cada mes. En este ayuntamiento y es el que nos facilita que estén funcionando todos los servicios, que hay un esfuerzo importante de eficacia de la Diputación y también un esfuerzo importante de los vecinos y vecinas de Onzuna en aportar y pagar sus impuestos y tasas públicas para mejorar y para seguir disfrutando de los servicios que prestan en toda su complejidad. La tesorería del ayuntamiento de Onzuna sin tener la liquidez que nos aporta el OPAE sería bastante desequilibrada. La valoración de los anticipos que viene realizando el OPAE son muy importantes porque nos ha permitido afrontar y sanear las cuentas de una manera eficaz y rápida. El coste tanto de los anticipos como el coste financiero es coste cero. En estos años que venimos financiando el FEAR, el Fondo Extraordinario, nos hemos ahorrado casi 800.000 euros en intereses. Gracias a los fondos FEAR de la Diputación, otro de los proyectos bastante interesantes que se está empezando a acometer, que ya el año pasado se hizo una primera fase, es el Teatro Álvarez Quintero para el tema cultural y también todo el tema de actividades deportivas que se han remodelado los servicios deportivos del Polideportivo gracias también a este tipo de fondos. El servicio que está prestando durante muchísimos años la Diputación a través de la OPAE de un valor muy positivo para los ayuntamientos y muy eficaz a lo largo de estos años que ha posibilitado tener unos ingresos mensuales importantes de esos anticipos y que naturalmente nos ayuda a mantener los servicios y prestar los servicios adecuados en todos los municipios de la provincia de Sevilla. Gracias por ver el video.